Esta es la historia del Sheriff, el equipo sensación de la Champions League y que viene de un país que no existe. El Sheriff Tiraspol es el primer equipo de Moldavia que alcanza la fase de grupos de la Champions League, pero técnicamente no es Moldavo en realidad. Es de Transnistria, un estado que no reconocen el resto de países de la Unión Europea. Se fundó en los años 90, cuando su propietario, Víctor Bouchan, se hizo rico, pues se adjudicó las privatizaciones más lucrativas de aquel país recién creado. Un exfutbolista comenta que a inicios del club se le pagaba a los futbolistas en efectivo y tenían que hacer cola fuera de la oficina del presidente. Claro, únicamente se les pagaba cuando los resultados habían sido buenos. El club se formó con fines políticos, pues su objetivo es lograr visibilidad internacional de Transnistria. Cabe recalcar que el Sheriff ha sido campeón en demasiadas ocasiones en su liga y cuentan con el estadio más moderno de Moldavia, esto gracias a que la inversión es muy superior al del resto de los equipos.